Tí, chiquiti, 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 chiquiti. Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, a la mujer de ellos mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 así. Ahora, dale. Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. Dice que yo salgo a la calle en flow con la gracia. Y usted de con su brujo leyendo su taza. Que es lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así de berraca. Dele de paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, que la saca. Que yo tan celoso por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na. Que yo mangué la coné, y tú no vas a coronar. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na. Que yo mangué la coné, y tú no vas a coronar. Que yo no lo vengo. Te cuervo, le pongo así, me lo vengo. Allí, yo no llamo a la paga. Ojo, y lo vengo, yo no llamo a la paga. Oh, llamo a la paga. Oh, llamo la paga. Dijo en la paga. Ojo, y luego, yo lo vengo. Ojo, y luego, yo, yo, yo. Y luego, Dios, yo. Llego la paga. Llego la paga. Ahora eres tú en banero, le estamos dando en la madre. Biguhan Produciente, el productor de oro. Chimbala de este lado. Tapara Record, Charlie la Jepa, la que controla chimbala de este lado. El Kitta, Babync, Jalo Bautista, DJ Hopkett, Giancarlo Blanquito. Gracias por ver el video.